Hablando de lindos looks, de estilo, de moda, de belleza, vamos a chusmear un poquito los looks de nuestra invitada Coqui Ramírez. Vamos a ir viendo... ¡Ay no! ¿No hay fotos vestidas? Porque la gente solo le likea el cuerpo. Chicos, yo les tengo que confesar algo. Estoy harta de pensar en el vestuario, porque es todos los días. Todos los días. En el canal no tenés vestuarista. Mi amor, nosotros hace 15 años. No tengo vestuarista todavía. Estoy en búsqueda, estoy en búsqueda, lo elijo yo. Pero mira este programa y acá te regalamos tips. Tienes que vernos más seguidos. Sí, los voy a ver más seguidos. Siempre Milano Store y toda ropita de Silvina Ledesma, que es cordobesa, que abrió acá, como les dije. Sí, lo digo. O lo que sí tenés clara es tu paleta de colores. A mí siempre me dicen que esos... Los blancos, los negros, los terrosos, los pies, los nudes. Los visones, los beige. Un poquito de Jennifer López en eso. Sí, colores pasteles. Bueno, para tengas otra suerte en el amor que es Jennifer. Sí, me gusta. A veces un sombrerito, las botas, me encantan. Muy bien, Jenny. Se venía bastante también. No, vos viste la visita de Jennifer López a Ben Affleck, 30 minutos. No, no, no. Es puro amor eso. Mirá este. Es sexy. Qué lindo. A mí me gusta cómo le queda el negro, la paleta negra. Ese es de Diego López, diseñador de Córdoba, que, bueno, tiene una caída esa tela. No sé qué tela es. Vos si no es cordobeno, no agarrás, ¿no? No, sí. ¿Viste? Sí, si Claudio me ha vestido siempre para los shows. Estoy haciendo una chicana. Tengo los cosano intactos guardados en el placar. Ha cerrado desfiles míos. Ha cerrado lo que le gusta. Ha cerrado un desfile mío. Y me gustó combinarlo con botas, como para cortar un poco ahí, no sé, la onda. Ustedes sabrán si está bien o mal. Me gusta eso, sí. ¿Te gusta poner eso? Sí, la casa tiene las piernas muy... ¿Eh? ¿Qué sí se veía? No, solo se llama con eso. Las piernas muy largas. Ese fue un ofertito que encontré en la marca que empieza con Zeta, que fui un día y no sabía qué moverme. Sara, Sara, Sara. Y lo liquidaban y dije, bueno, y era Rosa Pártel. Segna pensaba yo. Y ahora, yo pensé que decía Segna. Lo que sí soy muy de repetir, no sé si está mal. No, no, hay que repetir. Primero la moda circular. Los cosanos de los usos hasta el día de hoy, tienen 15 años. Bueno, y sí, pero son lindas. Por eso son tan buenos los cosanos, porque los podés usar toda la vida. Hace un poco que encajé la humedad y usé, reciclé, usé uno de caje. No, vestidos míos. Ay, ya, mirá esa. Ese creo que el pantaloncito es mío, también no habla español. Para un safari fotográfico me gusta. Sí, sí, sin casar, porque ya no está bien casar. Hago los sombreros. No tenés buen gusto. Por eso. Ando de casería. A mí me gusta cuando ella lice las piernas, cuando ponés transparencia. Las piernas. Me retan cuando me tapo las piernas. ¿Quién te retan? Mi mamá, todos. ¿Puedo mostrar las piernas? Bueno, pero un poco y un poco. Mirá ahí, mirá ahí. Ya abrió la puerta, ¿viste? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Bueno, es como que a esta altura, aparte, no me importa mucho lo que sea, a la gente le gusta o no. Me tiene que gustar a mí, sentirme cómoda. Eso es lo más importante. ¿Qué sé yo? Trato como de... Ese es como un género de jean que tiene... Me hace acordar a, ¿viste los cuarteteros que usaban esas camperas con brillo? Bueno, es una onda. También de Sylvie, siempre tratando de tener la piel un poquito bronceada, no abusar. Qué lindo este tono. Ese también es de Sylvie. Aquí tiene unas cosas espectaculares. Esta es más tu colorido, tu paleta de colorido. Amo las sandalias. Taquito de aguja, me encantan. A vos el negro, el color ostra, te quedan bien, el dorado. ¿Sabes cuál le quedaría bien a ella? Porque no sé por qué me meto de repente. ¿Por qué? O sea, estás de la faula. Sí, un coral, un colorado. Sí, puede ser. A ese le quedaría bien. A ese le quedaría bien. Me da la sensación de llamar el verde. Pero eso tiene los colores suaves. Por ahí verde. Sí. Por ahí verde también. Y Claudito siempre me hace el tajo a la derecha, porque en realidad va a la izquierda. No, a mí me gusta el tajo sobre la izquierda. Yo lo uso en la derecha. ¿Por qué? Sí, se sobre la izquierda. ¿Por qué? Qué bueno tenerlo con él. Plano abierto. Entre elegir la pierna de ella y la de ella. No, no, no. Mirá, diré, diré. A ver. A ver, señale. Claro, porque cosas no las asoma todas las piernas. Freddy Mercury. Yo soy Freddy Mercury con la campeonata. La Mercury. Y en alta costura es a la izquierda y yo no me siento cómoda. Y vos salís con la derecha. Claro, y yo canto así con la derecha adelante. Me paro para buscar género. ¿Qué vas a hacer? Ay, porque le vamos a hacer la colimetría. Ay, sí quiero. Porque vos pediste coral. Y con el mes.